Un domingo en la mañana Raimundo fue a la tienda Y ve a esta mujer Que robó su corazón y su razón Hola, ¿cómo te llamas? dijo Yo soy Raimundo y te diré Lo mucho que me gustas tú Ella no le dijo nada, nada Más bien pareció asustarse Se salió de la tienda Y Raimundo con los huevos le gritó Oye, no te vayas guapa Dime tu nombre y te diré Lo mucho que me gustas tú Pero Raimundo se clavó muy duro con esta mujer hermosa Cuanto, cuanto le dolió cuando la vio en los brazos de su galán Y como no lo pudo soportar Entonces fue por su pistola Si ella no podía amarlo A él tampoco podría amar nadie más Porque Raimundo a punto Los mató a punto Los mató a los dos Raimundo va por el mundo Escapando va por el mundo Su mala suerte Con la ley y el amor Adiós Raimundo Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!